Hoy a la mañana empezó a circular, a mí me llegó via WhatsApp, redes sociales, un comunicado anónimo que dice ser un vecino por el tema de, para movilizarse frente al municipio por el desmanejo financiero de la municipalidad en estos días en el pueblo, bueno, hay un tema con cheques del Banco Córdoba que están sin fondo, no lo están pagando y hay un grupo de vecinos y algunos proveedores que están movilizando esto pero no, a mí me llegó de la misma manera que le llegó a todo el mundo Bien, la situación hoy en el municipio, ya la habíamos hablado con Ángelo en otro momento es que todavía sigue de licencia el intendente, Marcos Bicet Sí, todavía sigue, hasta el 30 de septiembre tenía pedido licencia todavía sigue el intendente interino en función Bien, ¿y cuál es la situación hoy del municipio? porque quien se hacía cargo del ejecutivo no iba a poder ir porque es un empleado de una fábrica Exactamente, fue lo que hablamos la otra vez, que te conté eso es lo que está pasando es lo que está pasando si uno va por la mañana, en la mayoría de los casos no lo encuentra porque tiene que cumplir horario en su trabajo pero lo que está pasando, Marga, que es más grave que es la situación financiera que hoy se encuentra en el municipio y la no transparencia de los números de la gestión y esto acá lo basó, Marga, en lo que... El martes pasado, en la última sesión de Consejo y Liberantes sobre el cierre de la sesión, el ejecutivo eleva una ordenanza para ser tratada sobre tablas donde piden permiso al Consejo para refinanciar deuda con proveedores a partir de enero de 2020 aplicándole el interés que paga el Banco Córdoba a los plazos fijos en pesos y esto acá lo mandan sin ningún tipo de información de cuál es el monto de deuda cuál es el nivel de cheques emitidos cuál es el compromiso que se le va a dejar a la gestión que sigue porque sabemos que la gestión actual perdió las elecciones y le están emitiendo cheques a partir de enero de 2020 ¿Y qué respuesta obtienen ustedes de parte del oficialismo? Ninguna, la hemos pedido por escrito la hemos pedido públicamente la hemos pedido en los medios de comunicación cuando no van el espacio como nos da vos pidiéndole un acto de madurez a la gestión saliente entendiendo que esto no es un boca arriba sino que esto acá son los recursos de la gente y acá dentro está en mucha gestión está en la ilusión de la gente cuando uno habla de hacer vivienda hacer pedimento, de ampliar la obra de gas natural bueno, entonces es esencial el esquema financiero entonces yo creo que no es solamente un tema de una muy mala administración que tuvo la gestión BISER en relación a las finanzas sino que hay un tema de mal desempeño de funcionarios públicos no cumplimentar ningún proceso administrativo legal todavía no tenemos el balance del ejercicio anterior que como fecha máxima es febrero y todavía no lo han presentado y nos están pidiendo refinanciar deuda con cheque al año que viene pagando intereses entonces el panorama es que es por lo menos grave y uno se lo imagina más grave porque al no ver transparencia no haber números no te muestran nada uno le imagina que es peor a lo mejor y a lo mejor no es tan grave pero hoy yo creo que que es de una gravedad importante importante lo que está haciendo esta gestión aparte hoy no están pagando los sueldos están pagando los sueldos con cheque a 30, 40 días Consulto ante esta falta de información que ustedes tienen la función para quien tenga alguna duda de la oposición es controlar controlar los actos que son del ejecutivo plantean ir a la justicia presentar algún tipo de recurso para obtener la información que hasta el momento no se le está dando no es menor la situación que nos cuenta el concejal Angelo Borgiani ahí lo que tenemos mirá por un lado lo que es lo formal administrativo hemos cumplimentado todo durante 8 años no solamente sobre este proceso pidiendo información informes presentados en el consejo por mesa de entrada y los cuales no han respondido ningún pedido informe en 8 años eso es lo que corresponde a lo administrativo o municipal con respecto a lo legal hoy estamos analizando los pasos a seguir es muy probable que nos presentemos ante la justicia para poder hacer que esto se que demuestren los números y un tema que me olvidé antes que yo creo que es más grave que agrava el problema es que les indican a los empleados municipales cuando ponen con cheques ir a a cuevas financieras o a mutuales a descargar esos cheques y que después se acerquen al municipio con el recibo de lo que le cobraron el descuento del cheque y que ellos se lo se lo reincorporan más adelante viste la cuestión digamos hablando con uno siempre en la plata que está en un circuito formal el municipio empuja las cuestiones a los circuitos informales hubo una reunión con nuestro asesor metrado para definir la estrategia legal porque ya queremos porque uno en los pueblos marcas siempre eh intenta que las cosas se resuelvan con el diálogo hablando con la buena voluntad y lo que hemos bueno lo que ha demostrado esta gestión que no tiene ninguna voluntad de transparencia ninguna voluntad de diálogo y ninguna voluntad de solucionar los problemas y hoy el punto más grave es que estamos en un proceso de transición donde Agustín que es el de electo no se puede encontrar el 10 de diciembre con un municipio explotado porque el 10 de diciembre el 11 el municipio tiene que seguir funcionando y hay que seguir juntándole los residuos a los vecinos hay que seguir rodando las calles hay que seguir arreglando las calles hay que hacer vivienda hay que hacer gas entonces lo que nosotros estamos pidiendo es un acto de madurez de la gestión saliente y que estén a la altura amarga del cargo que han ocupado y la plata que han cobrado para estar en ese cargo durante estos 8 años que estén a la altura de las circunstancias diciendo miren nos equivocamos hicimos esto mal esta es la situación que estos se van a encontrar y esto necesitamos ver cómo lo resolvemos porque si están pidiendo emitir para enero de 2020 eso significa que le van a dejar compromisos sobre el presupuesto a Agustín que va a tener que compromisos asumidos por esta gestión que va a tener que pagar la siguiente gestión entonces por lo menos es saber cuánto es lo que vamos a tener del presupuesto municipal ya gastado que no vamos a poder ejecutar nosotros nuestra gestión una locura lo que está ocurriendo bien más allá de de esto que nos contás a quienes decidan a través de este de este llamado que no se sabe de dónde surge si de los proveedores que no están cobrando si de un vecino que está preocupado que qué esperan hacer ustedes con la gente yo siempre intento aunque si hay si los vecinos se quieren manifestar está en su derecho y esto es lo lindo de vivir en la democracia que es la que tanto tenemos que cuidar que es esta actual cuestión la que no la está cuidando porque no respeta ninguno de los procesos que indica la ley entonces yo creo que si los vecinos o proveedores desean manifestarse están en su derecho a hacerlo siempre entendiendo la tranquilidad y que sean manifestaciones digamos que sean calmas que no haya violencia pero yo como consejal si la manifestación se produce es arrimarme a escuchar cuál es el problema de los vecinos o por qué la están convocando realmente si son proveedores si son vecinos pero siempre entendiendo que acá hay que respetar los tiempos de la democracia que no hay que apurar ninguna transición que que la transición es el 10 de diciembre que lo que hay que hacer es ordenarla y si en un pueblo tan chico los vecinos se están movilizando es porque están preocupados por la falta de información porque si estos vecinos estarían informados de lo que pasa igual que nosotros nadie estaría preocupado todos sabríamos cuál es la realidad y trabajaríamos para solucionarla pero lo que no lo que no tenemos hoy son las herramientas no podemos pensar de solucionarlas porque no sabemos cuál es la magnitud real del problema vuelvo a señalar esto es muy complicado vamos a estar atentos a ver cómo sigue si finalmente el ejecutivo aporta la información de lo que está ocurriendo dentro del municipio hoy y qué es lo que le va a quedar al próximo intendente al intendente electo exactamente nosotros esperamos que que estén a la altura de las circunstancias y que tengan un acto de madurez de transparencia un acto de entender lo que es la democracia entender el sistema y hacer estos últimos meses que le quedan de su gestión terminado de manera ordenada y por lo menos transparentada porque imaginate que si no tenemos el balance del año pasado imaginate el de este y yo siempre insisto con lo que es la imaginación porque cuando alguien no te muestra te oculta y no te cuenta uno se lo tiene que imaginar lo que está pasando entonces nosotros estamos muy preocupados honestamente como oposición hoy y como actual gestión del 10 de diciembre en adelante